Los estudiantes del Politécnico Nacional salieron de diversas vocacionales de la Ciudad de México para manifestarse en contra de que la institución educativa quede adscrita a la Secretaría de Educación Pública. Mi compañero José Antonio García sigue de cerca la movilización. José Antonio, coméntanos de qué se trata. Hola, Quirro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde. Pues efectivamente, esta marcha y esta protesta que inició desde muy temprano, precisamente en casi todos los planteles del Instituto Politécnico Nacional, se desplazaron hacia la zona del casco de Santo Tomás y otros se desplazaron hacia la zona de Zacateco. Posteriormente, bueno, pues ellos comenzaron a marchar hacia la Secretaría de Educación Pública. Ellos dicen que, bueno, pues se deroguen los acuerdos 0106, que se hicieron acuerdo el día de ayer y desde luego que, bueno, se incorporan al día de la Secretaría de Educación Pública. Así es que, bueno, pues en estos momentos serán aproximadamente unos 5 mil estudiantes, también personal administrativo y personal docente, que ha llegado aquí a la Secretaría de Educación Pública. Ellos caminaron principalmente por la zona del Circuito Interior, posteriormente se incorporaron hacia la zona de San Cosme, Avenida Hidalgo. Decidieron desplazarse hacia la zona de la Secretaría de Gobernación, pero, bueno, pues en un determinado momento decidieron ya no hacerlo y desde luego, pues continuar sobre la zona del Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, posteriormente ingresaron a través de Belisario Domínguez y en estos momentos, pues se realiza un mitin aquí frente a esta Secretaría. Está, pues muy afectado todo este perímetro luego de estas manifestaciones, que, bueno, pues te digo, salieron de la zona del casco de San Tomás y también de la zona de Zacatenco. Y, por lo pronto, pues la información que tenemos aquí en este mitin está llena aquí en la Plaza de Santo Domingo y desde luego, pues nosotros muy pendientes aquí por lo que en este lugar. José Antonio, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.